Vamos a replicar probando cosas extrañas en México, pero no va a ser en México, va a ser en El Salvador El vómito de chuchu, que se le llama así vulgarmente a un elote rallado, también se lo conoce como el elote loco Doña Meni ya nos ha traído nuestra sopita de pata, miren chequen esa es la pata, que es la pata de res Vamos a darle el primer llegue, vamos a surtirlo bien sabroso, es un poco espeso el caldito, miren guachenlo Están muy ricos, miren nada más que tenemos aquí, mayonesa, mostaza, un poco de quesito y un poquito de picante No es muy dulce, de hecho sabe un poquito amargo, miren el buen Oscar es de El Salvador y jamás ha probado la pupusa de pulpo Nunca la he probado, un manjar el chupo Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? Espero se la estén pasando chulo, chivo, chido guan Sin inconveniente, chulo su día, al suave, jeje Amigos, o debería decir, mis cheros, mis majes Hoy un día más en el bello país de El Salvador, hace unos días tuvimos la oportunidad de viajar a Centroamérica y M aquí en este hermoso país Y ya hemos visto casi casi de todo, ya hemos recorrido de punta a punta El Salvador, porque es muy pequeño, es un territorio muy pequeñito Es uno de los países con extensión territorial de las más pequeñas de todo el mundo Y si de algo estoy seguro, El Salvador es el país de las pupusas Esa comida favorita de los salvadoreños, que es el platillo típico también ¡Hola, hola! Un gustazo, cuídense, adiós ¿Quién diría? Que hasta acá llegarían los videos de La Micro, de Chico Malo, de todos los videos que hemos creado Siente bien chido que te reconozcan en otro país, es algo nuevo para mí Y también algo nuevo para mí es la comida Hace un par de meses subí a este bonito canal un video titulado Comiendo cosas extrañas en México Comimos patitas de pollo con salsa valentina Comimos los dorilocos, los esquizopas En fin, muchos platillos, muchas botanas, que para muchos puede ser desagradable Que hasta les cause vómito, pero para mí, un manjar Estos cueritos con chilito, mamá mía Ya no les doy más rollos Vamos a replicar probando cosas extrañas en México Pero no va a ser en México, va a ser en El Salvador Primera parada y la hacemos en el mercado Tineti, que es el de los más antiguos en El San Salvador Ahorita vamos a probar el caldo de pata Les platico un poco acerca de este mercado Este mercado es de los más antiguos que existe en el país Y también tiene la mala fama de ser peligroso Aquí preparan muchos alimentos Y fíjense, también preparan tostaditas para el mayoreo Para que otros vendedores vengan, se lleven su producto y lo revendan en las calles Bien, vamos a ir aquí arriba, donde se encuentra el caldo de pata Hemos llegado al puesto de Doña Meni Aquí vende la sopa de pata ¿Y cómo no es que la prepara? Disculpe Bueno, primeramente lo que se hace es la sopa, ¿verdad? Se le pone lo que es el nervio, lo que es la tripa, la verdurita Si gusta, también la puede ver Entonces, ¿esta es la sopa de pata? Esta es la sopa de pata Y aquí aparte está lo que es la tripa, lo que es el nervio, la verdurita Eso lo lleva elote, yuca y repollo Y aquí está lo que es el caldo ¿Ven? A ver, ¿me da un platito, por favor? Sí Doña Meni ya nos ha traído nuestra sopa de pata Miren, chequen, esa es la pata, que es la pata de res Para muchas personas esto puede ser desagradable Pero en realidad dicen que sabe muy rico Vamos a darle Nunca la he probado en mi vida Miren, vamos a combinarla con limoncito Vamos a echarle poquito Normalmente el caldo de pata lo suelen comer en las mañanas Cuando uno tiene una resaca Después de una borrachera Vamos a dar el primer llegue Miren, les voy a presentar mi guía culinario Mi amigo no cree que se quita la camisa uno Para tomarse la sopa de pata Para que sienta la cruda Sí, pero ahorita no estamos crudos Pero nos la podemos poner Bueno, vamos a ponerla de una vez Esto parece mucho a la pancita que se encuentra en México Fíjense nada más Miren, este cachote de... ¡Ay, uy! ¡Ah, me quemé! Se me resbaló Es que está muy resbalosa A ver, no se la coloco aquí en la cámara Ahí está Madre mía Yulay, por favor Es la bienvenida Vamos a darle el primer llegue Vamos a surtirlo bien sabroso Es un poco espeso el caldito Miren, guáchenlo Vamos a darle el primer llegue Es muy espeso Sabe un poquito al caldito de mollejas Pero con una combinación con la pancita Miren, aquí tenemos el nervio con su chilito El caldo de pata Básicamente es como un consomé Por ejemplo, esta tripa la meten en un recipiente con agua sin sabor La meten, la hierven Y básicamente ese es el caldito de pata Tal cual Después le echan otras especies Como chilito, tomate Y cebollita Como si fuera el consomé mexicano Esto miren nada más como cae Es que un poema Aja, a ver Es muy espeso Como una papilla Su sabor es como de unas encheradas Pero sin picante Este platillo cuesta alrededor de 2 dólares con 50 centavos Este es el chiquito que vale 2.50 Existe otro que es más grande Y vale 3 dólares con 50 centavos Pedimos el mini, ¿no? Para que nos dé tiempo de comer todos los platillos Segunda, segunda parada Ahora vamos a probar el vómito de chucho Que se le llama así vulgarmente a un elote rallado También se lo conoce como el elote loco Y se parece muchísimo Unos esquites en México Pero aquí le echan un poquito más de ingredientes Se los voy a mostrar Para que se den una idea Fíjense, son granos de elote Es muy, pero muy parecido a unos esquites Miren, los ingredientes son Es mayonesa Mostaza Un poco de quesito Y un poquito de picante Miren, vamos a darle el llegue Están muy ricos, ¿eh? Podría decir que están más ricos que los esquites Y los esquites no vienen enteros así Como esta barra de granos Están bien más dispersos Pero fíjense Está muy chivo Está muy sabroso Le pondría un 20 de 10, ¿eh? Está muy rico, ¿eh? Miren, aquí la única diferencia Entre el esquite y el elote loco O el vómito de chucho Como ustedes le quieran decir Es que no viene desgranado Viene todo completo Los granitos Aunque está frío Sabe muy rico Me cuenta Doña Ángela Que normalmente los suelen dar así Frío No lo dan calife como los esquites Fíjense, le echan su mayonesa Le echan su capsul Mostaza Y quesito Estos son los ingredientes básicos Si te gusta mucho el chile Pues ya Le echas un buen Esa es la yuca frita Si, mixta, salcochada y frita Y ya le vamos a poner la merienda Uf, uf, uf Miren, nada más que tenemos aquí Tenemos el platillo principal Que viene revuelto con muchísimas cosas Por ejemplo, tenemos yuca frita Tenemos salcochada Y pepesca Que nosotros lo conocemos como charalitos Miren, estos secos Vamos a darle un lleguesito primero Mmm, está muy ricos Sabe bien a pescado Frito Miren, lo preparan con varias Pero con varios ingredientes Todo eso rojito que ven con carne Es cerdo Es puerco Que es el cachetito Que es el buche El nenepil Y todo esto Viene combinado Con toda la yuca Con toda la fritanga No, no, no Es un manjar Vamos a probarlo Vamos a darle el primer llegue Se le está haciendo agua a la boca Mmm, está muy rico Está calientito Tiene un olor como a pescado Pero está muy rico Miren, para bajarnos la comida Pedimos una bebida Que se llama la tropical de fresa Que es muy típica del Salvador Junto con la champán Vamos a ver a qué sabe también Mmm Pero sabe más a kiwi que a fresa Nunca había probado así un refresco En esa es muy rico Me acuerdo que en México Vendían un jarrito de kiwi Y muy, pero muy parecido Pero se sabe mucho mejor Por si vienen a El Salvador Les recomiendo mucho El tropical Y el vómito de chucho Está bien rico Sabe mucho como Visteces a la mexicana Los que son de México Me entenderán Mmm, miren Estos se parecen mucho a los pápalos Pero se llaman berros Son ricos Están muy ricos Híjole, es que Es un sabor diferente Jamás lo había probado No pica para nada Esto tiene un sabor como Si fuera el camote Pero es una yuca Igual todo el camote Hasta fíjense Si tienen la misma consistencia El mismo color Todo igual Ahora es turno de probar Una de las bebidas Más típicas Que hay aquí en El Salvador Y es el atol Escúchenlo bien El atol de elote Y es básicamente lo mismo Que un atole de México Igual lo preparan con leche Pero pues El ingrediente principal Es el elote ¿Me puede dar un atol de elote? Por favor Ah, miren Ya lo están preparando Ah, miren Este es el famoso Atol de elote Custa .75 centavos De dólar Que viene siendo en México Unos 16 pesos Y este A diferencia de México Es que lo venden Después de las 3 de la tarde Este es un momento bueno Para consumirlo Y está muy caliente Vamos a darle el primer llegue Miren ese atol de elote No es muy dulce De hecho Sabe un poquito amargo Miren A pesar de que está Hecho a base de elote No le ayo el sabor A elote De verdad no Sabe como un champurrado Está bueno Cuando lo pruebas Se siente un poquito amargo Y después se siente dulce Ah, está muy caliente Guáchenlo El famoso Atol De elote Esto normalmente Nosotros lo tomamos Cuando está haciendo frío Para que te calientes un poquito Pero ellos lo consumen Con este calorón Desde las 3 de la tarde Mis cheros Hay algo bien interesante Que a ustedes les va a gustar mucho En El Salvador La palabra Chuco Significa Sucio Por ejemplo Mira Tus zapatos están chucos El carro está chucos Tú estás chucos Y también Se le llama así A un platillo Bien típico Es una bebida De maíz negro Que se acompaña Con un pan Y dicen que está Muy rico Vamos a probarlo Doña Almita Nos va a preparar Y nos va a preparar El chucos Y nos va a preparar el chucos ¿Eso verde qué es? Disculpen Es aguaste ¿Es picante o...? De hecho es como una planta Me dicen que es la semilla De los frijoles El caldito de los frijoles Combinado con un champurrado Se gusta También se le puede echar chile Sí Y le chopeamos ¿No? A ver Oh Alright Le da otro saborcito Está muy rico el chuco Pero se los juro Sabe mucho A calditos de frijoles Muchas gracias Doña Almita Les quedó bien rico Me cuentan que el chuco Es un platillo pesado Es un platillo que Se come como a las 3 4 de la tarde En la hora de la comida Y es de lo más nutritivo Que existe en El Salvador El platillo número 1 Que se los pongo en el top Es el chuco Un manjar el chuco Yo lo sé mis cheros Yo lo sé mis chivos Mis cabales No podíamos irnos Sin probar Las deliciosas Y ricas Pupusas Que aquí las tenemos Guachenó Pero esas no son pupusas Ordinarias Comunes Sino que son pupusas De pulpo De ajo Y de champiqueso Con champiñones Normalmente las pupusas Son de Frijol con quesito O revueltas Esas son las más comunes Que se comen aquí Y es muy difícil conseguir La pupusa De pulpo Miren Es una pupusa grande Es como del tamaño De mi cara De una tortilla De allá de México Miren nada más Este manjar Creado por los mismos Dioses salvadoreños Miren Uy 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 Es de pulpo No es de queso con frijolito Sino es de pulpito Y que fíjense Acompañada De la deliciosa Cola champán Que es la bebida Más pero más Típica de El Salvador No hay otra bebida Más popular y típica Que es esta Normalmente De la dan en lata Esta está muy grande Pero no importa Esta está muy rica Es muy diferente A cualquier bebida mexicana Sabe como a broncolín Pero más rico Como se los dije en un principio Aquí es muy difícil Que haya picante Pero te ponen una salsa Vamos a probar Que tan picosa es Si pico o no Vamos a darle Un baño maría Miren nada más Es una pupusa Ahogada En El Salvador Hay comida muy rica No porque México Sé el top De la gastronomía Pero la gente En El Salvador Que rica la comida Vamos a dar el primer llegue A la pupusa De pulpo No Dios mío Es lo más rico Que he probado en El Salvador No hay más Superando al chuco Superándolo por mucho Miren El buen Oscar Es de El Salvador Y jamás ha probado La pupusa De pulpo Cierto Mi Oscar Nunca la he probado Es que está bañada En baño maría Se me va a decir No, no, no Es Ciro Le compite al taco Le compite mucho al taco No, no, no Amigos Está bien rica Un 50 de 10 Bien sabrosa No tiene mamá Sabe mucho A la quesadilla Pero Bien suavecita No, no Estoy bromeando Sabe un poquito al cove Se los juro Se derrite en tu boca Miren Esta pupusa Es de ajo De hecho Huele mucho ajo Está muy rica Pero no me gusta mucho el ajo No Creo que eso es de broma No, sabe muy No, eso sí no A nosotros nos gusta La pupusa de ajo No se la recomiendo Sin miedo Es muy buena Quizá porque a mí no me gusta el ajo Pero la pupusa de pulpo Un manjar hecho por los dioses También las pupusas Comunes Un manjar Les agradezco muchísimo Por quedarse hasta el final de este video Y también le agradezco mucho Al Salvador Y al buen Oscar De Soya City Que fue nuestro guía el día de hoy Nos llevó a muchos lugares A probar comidas nuevas Muy ricas Muy ricas El Salvador tiene una gran variedad de platillos Bien ricos Se los juro Su comida es bien rica Se la recomiendo mucho Si ustedes viajan a El Salvador Si vienen a surfear O si vienen a hacer alguna actividad Les recomiendo mucho Las pupusas El chuco El atol La yuca Neta Un manjar Nos vemos mis cheros Gracias por quedarse hasta el final de este video Ya sabes que yo soy Ulay El es el Dogor De Soya City Que dejaré aquí en la descripción su canal Para que vayan y lo watchen Y esto fueron Los 10 ceroes Pa, pa, pa Ya nos han traído nuestra chiquita Que es la Pilsener ¿Cierto? Es la más común ¿Cierto? Sí, es la Pilsener Bueno, saluda Lleguen Saludita, ¿no? Salud Hasta el punto Ay, es que dos gargatas Está muy rico la cerveza, ¿eh?